Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el piloto oficial de escudrilla Ferrari en Fórmula 1, o sea el monegasco Charles Leclerc ya posee su propio Ferrari 812 competiciones más especial si cabe que el de Carlos Sainz Jr, su compañero de filas y bueno, como sabemos en pleno centro del país del Principado de Mónaco se pudo ver esta nueva máquina personalizada para el piloto oficial de escudrilla Ferrari con formato escapotable y que posee un elegante color blanco mate y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como ya se ha visto más de una ocasión ser piloto oficial de escudrilla Ferrari suele ser sinónimo de estar continuamente en el ojo del huracán pero también posee una serie de ventajas bastante interesantes, entre ellas por supuesto poseer acceso preferente a algunos de los coches más exclusivos de la marca automotriz del cabalino y bueno, y no se habla de los automóviles de empresa que suelen llevar los pilotos oficiales de escudrilla Ferrari sino de aquellos coches que al final los mismísimos pilotos se terminan comprando y bueno, un buen ejemplo fue a inicio de este año 2023 que está a punto de terminarse el caso del español Oriundo Madrid Carlos Sainz Jr que presentó su espectacular Ferrari 812 competiciones personalizadas que había encargado un año antes y bueno, un automóvil que también se terminó pidiendo su compañero de filas, el Monegasco Charles Leclerc como se pudo ver ahora en una reciente aparición en la famosa zona del Casino Mónaco que es el hogar y país natal del piloto Monegasco donde de hecho fue grabado estrenando esta nueva y exclusiva máquina y bueno, sin embargo el coche del piloto Monegasco resulta poseer importantes diferencias respecto al modelo que pertenece a Carlos Sainz Jr y bueno para empezar Leclerc optó por la variante descapotable de este espectacular y radical coche tipo B12 de la marca Ferrari llamado 812 competición aperta que como se puede apreciar incluso en esta aparición en la que aparece cerrado posee un techo algo diferente que sobre todo se nota en su luneta posterior que se deja ver los dos arcos antivuelco para cada asiento y bueno un look que aparte aquí luce casi el completo con un acabado blanco mate poco habitual en coches de la marca automotriz italiana lo cual le da un plus de exclusividad a la unidad que pertenece al piloto Monegasco y bueno eso sí sin renunciar a la fantástica y melódica fórmula de su profulsor atmosférico tipo B12 que tiene como potencia 830 CV 30 más que el 812 Superfast común y corriente que además tiene como par 692 Nm y una línea roja del cuenta vueltas en una impresionante cantidad que tiene 9500 revoluciones por minuto que como garantiza como ya se puede intuir en el video que está junto a esta nota noticiosa un sonido sin igual y bueno eso sí acompañado con zonas acabadas con fibra de carbono a la vista incluyendo la franja que recorre todo el capó todo bien acompañado a la vez con más toques de blanco acentuados acentuando los bordes del difusor y su splitter frontal o las rejillas de entrada de aire bueno la guinda de esta spec la ponen unas pinzas de freno también de color blanco y sobre todo el número 16 el dorsal de Charles Leclerc estampado en la zona baja del guardabarro frontal y bueno así Leclerc suma otro coche Ferrari más a su garaje luego de comprarse poco después de llegar a escudería Ferrari un 488 pista también personalizado pintado de color negro mate con detalles en color rojo el mismo coche que por cierto protagonizó una reciente persecución por Mónaco luego que protagonizó recientemente una persecución por Mónaco persiguiendo a dos ladrones que le robaron un carísimo reloj el año anterior a Charles Leclerc bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao